Son súper detallados. Bien, práctica 3. Voy a hacer unos comentarios previos a los ejercicios. Primero que nada, les quiero recomendar la serie de videos de Art of Problem Solving, de Counting Videos. O sea, si van aquí, les voy a dejar el link. Bueno, está ahí en inglés, pero yo creo que está a un nivel que ustedes pueden entender. Cubren mucho del material que tenemos. Y bueno, no sé si conocen. O sea, Art of Problem Solving es una website que se usan para competencias matemáticas. Ah, claro, no lo he buscado aquí nunca, entonces no lo sabe. Esta website. O sea, los estudiantes que participan en olimpiadas matemáticas, competencias matemáticas, estudian mucho con esta website. Y es buenísima. O sea, a mí me parece excelente. O sea, bueno, no sé si les he contado. Yo participé. Yo representaba Venezuela en una olimpiada internacional. En fin, el caso es que una técnica que ellos mencionan allí y que yo quiero enseñarles hoy es constructive counting. Esta que está aquí. Porque realmente, bueno, creo que ya la semana pasada, por ejemplo, lo estábamos haciendo en algunos ejercicios, pero ahora quiero ser más explícito acerca de ese método. ¿Ok? Y lo que se hace es como ir paso a paso diciendo... ¿Recuerdan el último ejercicio de la mesa circular? Con ciertas restricciones de que había dos personas que no se podían sentar juntas. Entonces decíamos, ah, viene una persona y se sientan como es por simetría, no importa dónde, y después hacemos esto. Bueno, eso es conteo constructivo. Pero bueno, voy a anotarles aquí más explícitamente de qué se trata. A ver cómo se porta hoy... Formative. Bien. Lo que necesitamos es construir... Una posibilidad de alguna manera en particular y contamos el número de opciones que tenemos para elegir al hacerlo. ¿Ok? Y luego, en general, hay que estar seguros de tres cosas cuando hacemos eso. Que el método incluya todos los casos. No nos estamos perdiendo ningún caso. Que cuando vamos haciendo los pasos, y si vamos a aplicar el principio fundamental de multiplicación, que el número de opciones que estuvo disponible en el camino es el mismo. ¿Ok? Bueno, eso lo comentábamos la otra vez. No es necesariamente que sean las mismas opciones, sino el número de opciones. ¿Ok? Y luego lo último es que nunca vayamos a contar algo dos veces. ¿Ok? Que nunca vamos a llegar al mismo caso de dos maneras diferentes. Entonces, esto ayuda muchísimo cuando hay restricciones. Y en ese caso, la recomendación es empezar con las restricciones más fuertes y luego las más débiles. O sea, por ejemplo, en aquel caso de la mesa circular, empezamos diciendo... Había dos personas que no se podían sentar juntas y decíamos... Bueno, supongamos que una de ellas llega primero. Entonces, ¿por qué digo una de las dos que no se pueden sentar juntos? Porque son los que tienen más restricciones. Porque luego decíamos, bueno, ¿quiénes se pueden sentar a su lado? Y luego, una vez que eliminaban la restricción, ya todo lo demás era como de costumbre. Bien. Otro tema que quería comentar. El conteo por complemento muchísimas veces simplifica contar cosas. Y aquí les quiero dar una pista. Entonces, siempre que un problema dice al menos, eso es un dato. Si el enunciado dice al menos, eso ya da la pista de que vale la pena intentar por complemento. Estoy diciendo siempre, pero muchas veces. ¿Ok? Bien. Estos son mis comentarios previos a la clase. Ahora, bueno, voy a parar la grabación y vamos a proceder al primer ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!